Toda la gloria sea para el Señor. El apóstol Pablo, amados hermanos, defiende su ministerio a los gentiles. Pedro fue enviado a la circuncisión y Pablo a la incircuncisión, o sea, a los gentiles en todo el mundo. Por revelación divina el Señor lo escogió a él. Pablo que nunca caminó con Jesucristo, él era fariseo de fariseos, tenía un diablo grande adentro, era terrible, perseguía este camino, perseguía a los creyentes con autorización de los sacerdotes en Jerusalén. También salió a buscar a los judíos creyentes que estaban en Siria, en Antioquía, y llegando a Damasco, el Señor lo puso ciego. Y oyó la voz del Señor que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él temblando, ciego como estaba, él dijo, ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Seguramente que él pensaría, no, no, pero yo no lo estoy persiguiendo, si ese se murió, ¿cómo lo voy a perseguir a él? Hermano, Jesucristo sí murió, pero resucitó de los muertos al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Y el que persigue a los creyentes está persiguiendo al Señor, el que persigue a los judíos está persiguiendo a Dios, el Dios de Israel, el Rey de los judíos. Ahora, en el versículo 4, oigan esto, diga conmigo, leyendo lo cual, podéis entender, Podéis entender, cual sea mi conocimiento, cual sea mi conocimiento, en el Evangelio de Cristo, en el Evangelio de Cristo. El Evangelio era un misterio escondido desde la eternidad, hasta que apareció Jesucristo, amados hermanos, y nos destapó el enigma, nos descubrió la verdad del Evangelio. El Evangelio es el plan de Dios para la salvación de las almas, más sencillo no puede ser. Antes, la gente pecaba y tenían que estar sacrificando animalitos y derramando la sangre de los animalitos. Pecaban los hombres, pecaban las mujeres y pagaban los pobrecitos animales, hasta que llegó Jesucristo, el Cordero de Dios, Que quita los pecados del mundo, ese es el misterio escondido, desde la eternidad, hasta que apareció el Señor. Por eso, Él dice, diga conmigo, leyendo lo cual, podéis entender, cual sea mi conocimiento, en el misterio, de Cristo. El misterio de Cristo, amados hermanos, es algo muy profundo, diga conmigo, que es Cristo dentro de nosotros. Que es Cristo dentro de nosotros. La esperanza de gloria. La esperanza de gloria. Ya no es buscando animalitos, sino Cristo dentro de nosotros, reconciliándonos con Dios el Padre. ¿Estás de acuerdo, mi cielito? Amén. ¡Gloria a Dios, gloria 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 a Dios! Adelante, Pastor. Gloria a Dios. Continuamos con esta bella lectura, y tenemos aquí en el verso 5, dice, El misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Gloria a Dios. El apóstol Pablo, dijo, por la gracia del Señor, soy lo que soy. La Biblia dice que Él escondió estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se les ha revelado a sus pequeñitos, a sus siervos, los profetas. Damos gracias a Dios que cosas que ojo no vieron, ni oído oyeron, ni han subido al corazón de los hombres, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman, para los que le buscan, para los que le retienen, para los que le son fieles. Los misterios que para nosotros estaban muy escondidas estas cosas. Pablo jamás pensó que iba a adquirir, que iba a encontrarse con el Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, y hoy nosotros tenemos ese gran privilegio. O sea, que aquellos desecharon, nosotros hoy en día nos poseemos por la gracia y por el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Debemos entonces aprovechar y leer, porque dice leyendo, dice, leyendo lo cual podéis entender. Hay que leer las escrituras, Jesucristo dijo, de estas palabras. Escudriñá las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Hay que leer, hermano, y escudriñá, porque hay cosas muy profundas, que están reservadas para nosotros. Entonces, aquí vamos a la lectura, escudriñamos la Biblia, escudriñamos la Palabra, que es un gran privilegio, para lo cual muchos sabios no han podido entender ni han comprender lo que nosotros poseemos hoy en este día, en este tiempo. Dios los bendiga y Dios los guarde. Amén. Amén. Gloria a Dios. 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 Amén. Muy bien. Me corresponde el versículo número 6. Y me llama profundamente la atención esto, porque la verdad es que los hombres, los gentiles, pues no teníamos ninguna esperanza. A no haber sido por la presencia de Jesucristo en la tierra. Bendito sea el Señor. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esto era un secreto escondido para nosotros los gentiles. Yo imagino si Jesucristo no hubiese aparecido, si no hubiese venido el Señor a la tierra en propiciación por el pecado de los seres humanos. Yo me imagino al ser humano matándose uno con otro, peleándose por un pajarito para poder lavar los pecados que cada uno de nosotros tenemos. Bendito sea el nombre del Señor por esa presencia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Y que al llegar nuestro Señor, no solamente Él es el propiciador del perdón de nuestros pecados, sino que abrió nuestros ojos espirituales. Y hoy entendemos claramente el destino que nos espera cada uno de los que hemos entendido el llamado a la palabra. Porque el Señor Jesucristo lo dijo bien claro en la Biblia. Que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, si alguno abre su corazón, yo cenaré con él y él conmigo. O sea, en otras palabras, quiero decir que la presencia de Jesucristo despertó en el ser humano la única alternativa de salvación del alma. Y por eso, un secreto que estaba escondido, que solamente estaba para el pueblo de Israel, una vez que Jesucristo hace presencia en la tierra debido a que vino a ellos, ellos no lo aceptaron, no lo recibieron. Bendito sea el nombre del Señor. Y por esa manera, o sea, por la inaceptación de Cristo ante el pueblo de Israel, entonces dijo el Señor, a los suyos vino. Los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Por esa razón, y bendito sea Dios, es que nosotros los gentiles, Guanare, Venezuela, el mundo entero, tiene la oportunidad, bendito sea el nombre del Señor, de tener la bendición de poder inscribir su nombre en el libro de la vida, de aceptar el llamado de Jesucristo en propiciación del perdón de pecado. Y todo aquel que acepte a Cristo como suficiente salvador personal de su alma, entonces tendrá la oportunidad de caminar en las calles de oro que están preparadas en el cielo para cada uno de aquellos que aceptemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios nos bendiga. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Muy bien, continuamos entonces, y dice el versículo siguiente, Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, Sepas, oh rey, que es ley de media y de persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y le trajeron a Daniel y le echaron en el foso los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Vemos un rey desesperado por el error que había cometido. Me llama la atención que dice que él trabajó hasta las puestas del sol para tratar de salvar a este hombre que él sabía que era un hombre de Dios. Pero lamentablemente hay personas que es triste, que quieren surgir a través de la caída de otro. Eso sucede mucho en estos tiempos, que la gente quiere surgir no por sus méritos, sino por la caída del que está arriba. Y dice que cuando esta gente vieron al rey trabajar incansable para tratar de librar a este hombre, dice que los hombres le rodearon al rey y le dijeron, sepa, oh rey, que ley de media persia, ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogada. Esta gente empezó a recordarle lo que él había firmado. Yo me imagino que le dijeron, compañero, mire, mi hermano rey, después de el ojo afuera nos vale Santa Lucía, dicen por ahí. Ahora bien, ya usted no puede echarse atrás porque usted firmó esta sentencia para este hombre. Me imagino el rey desesperado, pero tenía que cumplir una palabra, era el rey, era el hombre que envía firmado. Hay personas que firman y pierden sin saber hogares, pierden fincas, pierden carros, porque como decía el pastor Levi, creo que de repente en un acta hay unas letras pequeñas donde vienen las trampas, donde vienen las cláusulas y la persona por engrandecerse solamente nada más que firma y no sabe las consecuencias que vienen. Ahora bien, yo me imagino que el rey no tomó en cuenta lo del abrogo. Esto no se puede abrogar, a lo mejor no se, en el momento de firmar no se dio cuenta que había esa cláusula y lo firmó tranquilamente, ahora vemos que él ya no puede hacer nada, tiene que cumplir su palabra. Pero dice que, bueno, no le quedó más remedio, dice que el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te libre. El rey sabía que este era un hombre de Dios, pero que había sucedido anteriormente muchas cosas con este hombre y Dios había librado. Porque había un precedente cuando el reinado de Nauconosor, había un precedente, había una gente que Dios lo libró del horno de fuego. Hay muchas cosas a quien Dios, a que él le sirve, habían librado. Yo me imagino que el rey ya como sabía que no estaba de parte de él, librarlo, entonces no le quedó más remedio que decir, bueno, Daniel confía en tu Dios. Para que ese Dios a quien tú le sirves, ese Dios a quien tú continuamente estás sirviéndole, pueda librarte. De manera que dice la palabra que fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y sus príncipes. Yo pienso que estos príncipes estaban contentos, ahora sí es verdad, me tocó el turno a mí porque el hombre cayó. ¿Quién va a salvar a este hombre de acá del foso de los leones? Yo me imagino la alegría, el entusiasmo que esta gente tenía cuando mandaron a poner la piedra, pero sin embargo el rey también había puesto una esperanza. Una esperanza que siempre toda persona justa debe tener en el momento de la dificultad. Una esperanza que toda persona que le ha servido a Dios debe poner cuando viene el momento de la prueba, el momento de la chiquitica, cuando nosotros nos encontramos en unos momentos difíciles. Esa es la esperanza. Yo pienso que el rey a último caso dijo, bueno, como ya no está en mis manos, entonces será la mano de aquel en que tú confías. Y esta gente, los príncipes a quien sellaron, me imagino su alegría y la emoción, pero más adelante vamos a ver lo que va a suceder después que Daniel haya sido metido en el foso de los leones. Pero la enseñanza es que hay que tener en cuenta las cosas que uno vaya a hacer para no hundir a la persona o sin saber a quién se está dañando, sin saber a qué persona se le está haciendo un daño, sin saber si es inocente o es culpable. De manera que hay que tener mucho cuidado y vamos a continuar con la enseñanza en el día de hoy. ¡Gloria a Dios! 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 Dice el verso 18, luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirve, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces, hermano, lo que turbó al rey y lo que le quitó el sueño, la decisión o lo que tuvo que firmar el rey debido a la astucia o a lo que estos hombres habían tramado en contra de Daniel. Vemos que el rey en su corazón conocía a Daniel y le tenía gran estima y gran aprecio. Ya después que el rey se da cuenta de lo que había sucedido, pues ya era demasiado tarde. Ya Daniel había sido lanzado al foso de los leones. Dice la Biblia que el rey se fue a su palacio, pero se fue entristecido. Dice la Biblia que no cenó antes de acostarse, se fue muy triste. Ni siquiera los instrumentos de música que alegran al rey para su velada, para comer antes de irse a acostar. Dice la Biblia que ninguno de esos instrumentos de música fueron ejecutados. Dice la Biblia que se le quitó el sueño, no pudo dormir. El rey ayunó, el rey hizo una vigilia y también dice la Biblia que se levantó muy de mañana porque estaba preocupado. Los problemas, las dificultades quitan el sueño a cualquier persona. No puede dormir, no puede comer, no tiene ganas de hacer nada. Hay personas que se les quita hasta el deseo de vivir cuando se sienten ahogados o abrumados por las circunstancias de la vida. El rey dentro de su corazón estaba entristecido, estaba desesperado, se sentía impotente. Cosa terrible sentirse atados de mano y sentirse impotente sin poder hacer nada. Porque el rey tenía que cumplir su palabra. Ya Daniel estaba en el foso de los leones, el rey se va muy triste. Dice la Biblia que no durmió y se levantó muy de mañana para ir a donde habían echado a Daniel. Dice la Biblia que cuando llegó al foso de los leones, comenzó a llamar a Daniel, pero con una voz muy triste. Porque usted sabe lo que era que fuera echado dentro de un foso donde estaban unos leones hambrientos. Según lo que estudiamos y vemos, el león es caracterizado como el rey de la selva. Por su fortaleza, por su fuerza, por el respeto que hay entre los animales dentro de él. Y era un ser humano que iba a ser involucrado, iba a ser introducido allí, era Daniel. Para el rey y para todos ellos dirían, no, al nomás caer lo despedazan, se lo comen a bocados. Ese ya está muerto. Pero el rey alegaba una pequeña esperanza en su corazón porque sabía que Daniel era un hombre que creía firmemente en Dios. Comienza a llamar a Daniel, pero con una voz muy triste. Daniel, al Dios que continuamente tú sirves, te ha podido librar de los leones. Hermanos, hay circunstancias que llegan a nuestras vidas que son abrumadoras, son difíciles, son terribles. Cuando uno comienza a pasar por el valle de la sombra de la muerte por proceso, uno los ve interminables. Pero tenemos que recordar que nuestra confianza está puesta en Dios, debe estar puesta en el Señor. Yo anoche compartía con los hermanos que estoy pastoreando y le decía, hermano, mire como nos dice aquí la palabra del Señor. Hermanos míos, tenés por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pareciera que fuera algo ilógico, algo que no está normal, algo que no está bien. ¿Cómo vamos a andar contentos? ¿Cómo vamos a estar tranquilos, confiados cuando tenemos un problema tan difícil? Cuando los hijos han entrado en una etapa de rebeldía. Cuando de repente su esposo se ha ido de su casa. Cuando de repente su esposo lo ha maltratado físico o vulgarmente. Cuando de repente usted lo han despedido sin darle ninguna razón, motivo. Cuando de repente se ha hecho usted un negocio y ha sido estafado, no le ha ido bien. Es difícil tener un buen semblante, sonreír. Es difícil, pero a eso nos manda la palabra del Señor. Daniel estaba confiado en Dios. Daniel en ningún momento peleó y alegó aquí la Biblia no registra nada de eso. Daniel sabía que Dios le iba a librar de los leones. Hermanos, nosotros debemos de tener nuestra plena confianza en el Señor. La Biblia dice que Él peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos, hermanos. Es difícil tener tranquilidad cuando hay angustia, cuando hay necesidad, cuando hay enfermedad. No es fácil, hermanos. Pero si nos vamos a la palabra, tenemos paz, tenemos confianza, tenemos tranquilidad en ese Dios maravilloso. Por encima de la dificultad, por encima del problema. Recuerda que el Dios que nosotros servimos es muy grande, muy grande. El problema se hace insignificante delante de ese Dios al cual nosotros servimos. El rey se fue a ver qué había sucedido con Daniel, con aquel que creía fervientemente en Dios. Ahora mi pregunta es para usted. ¿Es más grande el problema que Dios? ¿Es más grande tu dificultad que Dios? ¿Es más grande tu necesidad que Dios? Yo te hago esta pregunta que el rey hizo cuando fue a la fosa donde habían echado a Daniel. ¿Te ha podido Dios librar de los leones? Hermano, ¿has olvidado las veces que Dios te ha podido librar del peligro de la muerte? ¿Te has olvidado cuando Dios te libró de la muerte? ¿Te acuerdas cuando Dios te ha librado de ese infierno, hermano? Porque cuando decidimos marcar la diferencia de los demás, cuando decidimos aceptar al Señor, hermano, estamos libres del infierno mientras nos mantengamos firmes delante del Señor. ¿Te has olvidado de esas cosas? En esta mañana te hago esa misma pregunta que le hizo el rey a Daniel. ¿Te ha podido el Dios al que tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones? Claro que sí, a mi Dios me ha librado de grandes batallas, de grandes dificultades. Y aquí estoy porque se lo dejo al Señor. Podemos decir como dijo el apóstol Pablo, soy lo que soy por la gracia de Dios. Estamos en este lugar, estamos en bendición, con problemas o dificultades, declaremos que Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos, estaremos en victoria, seguiremos adelante en el nombre del Señor. Así que hermano, avance, no se desanime, que nuestro Dios es muy grande. ¡Gloria a Dios! 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 con gloria a dios yo los bendiga todavía todavía bendiga los hermanos y amigos que nos sintonizan a mis hermanos allá en las marías y media luna es maravilloso es algo especial cuando nosotros nos decidimos a servirle a dios con fidelidad con integridad siempre tendremos el respaldo del señor el verso 21 y 21 dice así entonces daniel respondió al rey o rey vive para siempre mi dios envió su ángel el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti o rey yo no he hecho nada malo bendito sea el nombre del señor siempre el enemigo estará buscando la ocasión de hacernos claudicar cuando dios levanta un hombre a una mujer para grandes proyectos para grandes bendiciones el enemigo tratará siempre de buscar la forma de alejarnos de hacernos caer de confundirnos pero si confiamos en el señor el señor dice que él peleará por nosotros y estaremos tranquilos bendito sea dios daniel se mantuvo una fidelidad enorme fue fiel desde un principio todo el tiempo dios lo guardó y la vida dice que no fue no ya no fue hallado en él un hombre sin mancha sin tacha un hombre fiel bendito sea dios o sea que daniel se mantuvo todo el tiempo fiel al señor confiando en sus promesas gloria a dios y cuando tú le sirves a dios con fidelidad con integridad cree que la mano del señor estará sobre ti yo he vivido momentos difíciles en mi trayectoria trabajándole al señor pero en los momentos más duros en los momentos más cruciales la mano del señor ha estado conmigo en el campo en la ciudad en el mar en todas partes en cuba dios me protegió me guardó bendito sea dios para siempre y en todos los lugares más difíciles los momentos más difíciles que yo he vivido el señor ha estado conmigo no me ha dejado solo el señor porque por a través de tanta circunstancia he confiado en él él me ha guardado y mientras que nos mantengamos firmes y fieles al señor nos faltará el respaldo de dios y su ángel estará a nuestro alrededor procuremos siempre hermano que que nuestras obras sean lícitas delante del señor él nos guardará y que nuestra conciencia hermano piense como le dice a daniel al hombre como le dice al rey él es sido fiel delante de él le dice si envió su ángel cual cerró la boca de los leones porque no me y para que no me hiciese daño porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti no he hecho nada malo cuando nosotros lo mantengamos fiel y con tantes hermanos procuremos hermano querido que nuestras obras sean halladas fieles delante del señor y tendremos el respaldo de dios y a de noche de madrugada donde estemos donde nos encontramos sea cual sea la dificultad la mano del señor estará para librarnos porque dios prometió estar con los fieles mi ojo pondré sobre los fieles de la tierra el que ande en el camino de rectitud ese me servirá mientras estemos con dios mientras que le seamos fiel a dios pase lo que pase venga lo que venga mientras que nos dediquemos a servir a dios con confianza hermano nada ni nadie nos podrá vencer nada ni nadie nos podrá derrotar porque el ejército de dios la mano de dios el ángel de dios estará con nosotros para librarnos sea cual sea la situación en dios tenemos victoria en dios seremos victoriosos y seremos más que vencedores ni el diablo con sus ángeles podrá contra nosotros porque el dios de moisés prometió estar con nosotros todos los días aquí está con nosotros y estará para siempre en el nombre de su hijo gloria a dios 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 bueno que dios me les bendiga que dios me les guarde me corresponde el versículo 23 y 24 y dice así entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a daniel del foso y fue daniel sacado del foso y ninguna lección le halló se halló en él porque había confiado en su dios y dio orden el rey y fueron traído aquellos hombres que habían acusado a daniel y fueron echado en el foso de los leones y ellos y sus hijos y sus mujeres y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se habían apoderado de ellos quebrando y quebrado todos sus huesos que maravillosa palabra de dios podemos ver aquí hermano la mano de dios hermano en un hombre que confía en dios este daniel dice la escritura que cuando fue acusado él siguió intercediendo a dios como él solía ser significa que el temor no se apoderó de él que la mala noticia no lo perturbó y no perdió la comunión con dios que maravilloso hermano es cuando nosotros como los siervos de dios no perdemos el contacto con que tenemos con dios por cualquier rumor o cualquier comentario que se oiga por ahí por fuera daniel no perdió el contacto con dios la relación que tenía con dios aunque le llevaron la noticia y le dijeron daniel te embromaste porque ahora no vas a poder no vas poder adorar a tu dios no vas poder servir a dios como tú lo haces porque ya es un edicto que se ha firmado quizás hermano esto preocupó a daniel para buscar más a dios y dice que él durante todo el tres veces al día buscaba a dios y vemos aquí hermano que no se amedrentó con la mala noticia con la mala noticia la biblia dice bienaventurado el hombre que confía en jehová qué maravilloso es esto bienaventurado el hombre que confía en jehová y dice eso lo dice el salmo 112 el versículo 1 y el versículo 7 dice su corazón está confiado en jehová no tendrá temor de mala noticia qué importante es esto no tener el tema no tenerle temor a los rumores que satanás el diablo invente por ahí de los siervos del señor que dijeron esto tuyo que dijeron aquello si usted es un siervo de dios y está sirviendo en la obra de dios no tiene por qué tener temor al contrario debe alegrarse porque esos rumores significa que estás haciéndole daño al diablo que le estás haciendo daño a los demonios que le estás haciendo daño a las fuerzas del mal y por eso se han arremetido contra ti por eso han atacado tu vida porque porque eres un estorbo para satanás el diablo porque porque eres un siervo de dios que estás ganando terreno qué maravilloso es esto y esto era lo que estaba haciendo daniel con su testimonio con la obra que estaba haciendo con el trabajo que estaba haciendo en la obra de dios le estaba ganando terreno al enemigo y dios lo estaba honrando dios lo estaba poniendo en honra yo lo estaba poniendo como principal por eso por eso es que la biblia dice que mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo y el que ande en el camino de la perfección éste me servirá qué maravilloso cuando el hombre de dios ande en el camino de la perfección porque dios honra a los que le honra y esto es lo que estamos viendo la honra de dios sobre daniel sobre este muchacho que había sido fiel en toda la casa de dios y maravilloso esto quiere ser honrado quiere ser visto quiere ser puesto en alto pues el secreto está en honrar a dios no hay que estar adulando no hay que estar buscando aquello el otro hay que buscar la presencia de dios para ser honrado los enemigos no te preocupes por los enemigos por los enemigos dios se encargará la biblia dice que sus enemigos a la final fueron traídos igual que daniel y fueron lanzados también al foso de los leones y dice la escritura que no habían caído al fondo del foso de los leones cuando ya los leones habían descuartizado a sus enemigos habían sido desquebrajados hasta los huesos fueron desquebrajados de aquellas personas la biblia dice serán vuelto nada preguntarás por ello y sin y no y no los encontrarás significa que los enemigos tú no tienes que preocuparte por ello porque dios ya los tiene en sus manos que dios te bendiga y que dios te guarde gloria a dios 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 toda la gloria se la damos al señor el capítulo 3 del verso 7 dice así del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de dios que me ha sido dado según la operación de su poder el apóstol dando a entender acerca de lo que dios hizo a través de aquella transformación cuando él iba era enemigo de este camino era la persona que dios quería convertirlo para llevar el mensaje testificar de ese poder el cual está hablando aquí cuando dice que fue constituido ministro por el don del don de la gracia que ha sido derramada sobre los hombres es necesario que a través de esta palabra entendamos que cuando ya hemos llegado al conocimiento de la verdad dios quiere que no solamente nos quedemos en que le recibimos sino que demos de gracia lo que hemos recibido y por esto desde aquí de guanares se está dando de gracia lo que dios nos ha entregado de gracia traer la palabra a través de estos matutinos que dios te bendiga y que la paz de dios siga con nosotros amén muy bien buenos días para todos dice aquí el versículo 8 y a mí que soy men que soy menos que el más pequeño de todos los santos me fue dada la gracia de anunciar las buenas denunciar entre los gentiles el evangelio el evangelio de las inescrutables riquezas de jesucristo muy bien que gran trabajo tenía este apóstol pablo y que nosotros también tenemos hoy en día dice el comenzando el versículo y este hombre allí se pone debajito allí debajito debajito como siempre nosotros tenemos que estar de la biblia dice que humillados bajo la poderosa mano de dios oye bien nosotros como predicamos y usted como predica el evangelio de jesucristo no se tiene que exaltar usted usted al que tiene que exaltar es a jesucristo la biblia habla en el libro de juan creo que el versículo 12 el 32 o el 34 si por ahí así está dice que nosotros tenemos que exaltar si yo fuera levantado de la tierra si nosotros levantamos a jesucristo hermano querido y amigo mire las bendiciones van a ser grandes pero si nosotros levantamos y nosotros le damos siempre la gloria a dios no nos robamos la gloria para nosotros este el apóstol pablo estaba diciendo que él era el más pequeño oígase bien él era el más pequeño decía no él no se decía no yo soy el más grande no él decía que él era el más pequeño entre todos los santos considere si usted siempre el más pequeño no para que usted se sienta no 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 sino para exaltar a jesucristo para usted siempre declarar que jesucristo es el que hace el milagro que jesucristo es el que levanta la iglesia que jesucristo es que restaura la iglesia que jesucristo es el único mayor y el po y toda la gloria siempre será para él pero otra cosa importante el de anunciar el de anunciar que el evangelio de jesucristo porque allí es donde están las inescrutables riquezas mayores poderosas en dios que dios le bendiga y que dios le guarde la gloria es de dios vamos a la conclusión del matutino ubique su biblia y ábrala en lucas capítulo 4 estaremos estudiando desde el versículo 9 hasta el verso 13 le repito lucas capítulo 4 versículo 9 hasta el 13 allí será la conclusión del matutino de hoy maher van nos da lectura a la palabra de dios con la bendición del padre del hijo y del espíritu santo amén y le llevó a jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres hijo de dios échate de aquí abajo porque escrito está a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra respondiendo jesús le dijo dicho está no tentarás al señor tu dios y cuando el diablo hubo acabado toda tentación se apartó de él por un tiempo oremos al señor padre dios del cielo te damos gracias gracias por esta hermosa bendición y privilegio que nos das de leer tu palabra ahora te pedimos señor que tú nos des el discernimiento de la misma que tú hables a nuestros corazones mira cuántos amigos están allí pendientes para abrir sus corazones y entender el mensaje de salvación y recibirte a ti oh dios mío te pedimos que use los labios de mi padre y de los pastores que están aquí presentes para traernos señor una palabra revelada que edifique nuestras vidas en el nombre de jesús te lo pedimos señor amén y amén que toda la gloria sea para el señor estamos estudiando acerca de las primeras tres tentaciones que el diablo le zumbó a jesucristo después que fue bautizado después de haber ayunado 40 días y 40 noches no se engañe usted está ayunando no vaya a creer que el diablo cogió miedo y que el diablo se fue corriendo porque usted está haciendo 3 días de ayuno 10 días de ayuno 21 días de ayuno 40 días de ayuno el diablo no le tiene miedo al ayuno el diablo vino a tentar a jesucristo después de haber ayunado 40 días y 40 noches eso significa que tenemos que estar velando ¿por qué? porque el diablo no duerme que el señor lo reprenda la biblia dice en el versículo 1 esto es bueno tomarlo en cuenta porque cuando la biblia nos dice que el diablo lo llevó para acá que el diablo no vaya a creer que fue que el diablo se encaramó a jesucristo en la cabeza y salió corriendo como si fuera un bojote leña una tinaja no mire lo que dice el versículo 1 como dice el versículo 1 mi Juan Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto oiga fue llevado por el Espíritu el Espíritu Santo al desierto para ser tentado ahora en el versículo 9 ya estamos al final de las tentaciones ya Jesucristo le dijo al diablo apártate de mí vete de mí Satanás y el Señor al Señor tu Dios adorarás y a Él sólo servirás amén hermano en el versículo 9 dice la palabra y le llevó a Jerusalén oiga y le puso sobre el pináculo del templo allá en el cucuruchito de arriba el diablo se sirve de nuestra mente de nuestro pensamiento tu cuerpo puede estar de rodillas orando pero la mente se te va lejos y comienza por allá pelear con el hijo pelear con la mujer pelear con el marido y estás arrodillado y de repente en la mente es como si tu pensamiento volara fuera de ti a otras cosas esto fue lo que sucedió Jesucristo amados hermanos no se no es tan livianito ni tan tonto para dejarse agarrar con el diablo véngase por aquí que lo voy a llevar para el pináculo del templo y lo voy a encaramar allá arriba no por el amor de Dios en el pensamiento el diablo le habló en la mente encarámate allá sobre el cucuruchito del templo y te zumbas de allá de cabeza hermanos que el señor reprenda amén esto es para que nosotros oremos y velemos mientras estamos meditando en la palabra de Dios el diablo no va a jugar con nuestros pensamientos pero si usted tiene la mente en blanco usted es una persona que no medita en el señor no medita en la palabra del señor pues el diablo lo va a coger como un trapo y lo va a llevar de aquí para allá y de allá para acá usted en la mente va a andar fuera del lugar donde se encuentra en esto nosotros tenemos que velar no dejar que el diablo juegue con nuestros pensamientos que el señor lo reprenda amén orad y velad la biblia dice que es bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová en la palabra en la palabra en la palabra está su delicia y en su ley medita de día y de noche dice la biblia que será como un árbol plantado ¿a dónde? junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará con solo meditar en la palabra de Dios de día y de noche procure que su mente no se le vaya para otro lado usted está en el cielito no se ponga a pensar en el teléfono usted está en el cielito olvídese de la olla que cuando usted llegue allá va a encontrar comida abundante porque usted le ha dado la mañana al señor y Dios no es injusto cuando usted regrese a casa lo están esperando con un banquete y usted le lleva el banquete espiritual y ellos le van a recibir con el banquete alimenticio que toda la gloria sea para el señor diga el versículo conmigo por última vez y le llevó a Jerusalén y le llevó a Jerusalén y le puso y le puso ¿a dónde lo puso? sobre el pináculo del templo sobre el pináculo del templo allá arriba en el cucuruchito en la puntica del pináculo del templo y qué más dice la biblia en el versículo 9 y le dijo y le dijo si eres hijo de Dios si eres hijo de Dios échate de aquí abajo échate de aquí abajo si eres hijo todo eso fue en el pensamiento ¿estás de acuerdo cielito? amén amén y bien gloria a Dios 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 continuamos en el nombre del señor amigo corresponde el versículo 10 dice porque escrito está a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden aquí podemos darnos cuenta de tres cosas la primera escrito estaba la biblia lo dice en uno de los salmos para que tu pie no tropiece en piedra que es salmo el 91 y eso es verdad pero aquí tenemos entonces la segunda parte que es una verdad mal utilizada el diablo la estaba utilizando para tratar de engañar al señor pero el señor el señor lo sabía y nosotros tenemos que estar claro en esto nosotros jamás podremos impedir que las aves huelen pero si lo que podemos impedir es que pongan nidos y hagan desastre en nuestra cabeza que hay que hacerlo espantarlo y la otra parte es imitador que hizo el diablo imitar lo que el señor estaba diciendo porque el señor le estaba utilizando la palabra esto no va a entender que el diablo conoce la palabra la diferencia es que la palabra en el señor tiene autoridad y en el diablo no que dios le bendiga amén gloria a dios 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 en el verso 11 continúa diciéndole satanás al señor jesucristo citando la palabra dice y en las manos te sostendrán para que tu pie no tropiece para que no tropieces con tu pie en piedra diciéndole tírate zúmbate a ti no te va a pasar nada no dice la biblia en el salmo 91 pues que a su sangre le mandará para que no te pase nada tírate no te vas a caer hermano es peligroso jugar o agarrar la palabra nuestra conveniencia yo conozco de personas que son tan tan fríos o tan calculadores con la palabra del señor que no les importa no tienen temor por ejemplo van a predicar o van a hacer algo algún negocio tomar una decisión y abren la biblia y donde pongan el dedo ahí va a ser no hermano eso no es así la palabra de Dios no es para eso la palabra de Dios es para edificarnos la palabra de Dios es para nutrirnos para citarla en el momento que tengamos que contrarrestar las acechanzas del enemigo por ahí hay un una forma de decir jocosamente que cierta persona se quería quitar la vida entonces ya en los últimos momentos se iba a tirar de un puente y entonces dijo bueno voy a ver que me dice el señor y abrió la biblia y puso el dedo ahí y le salió la parte bíblica donde dice lo que vayas a hacer hazlo pronto imagínese usted o sea que el señor lo está mandando a que se mate jamás hermano el señor no nos va a mandar a que nos quitemos la vida eso es algo horrible y él quita la vida no tenemos poder entiende entonces la palabra del señor hay que saberla utilizar Satanás conoce la palabra hermano y él sabe por dónde es nuestra parte débil para atracarnos psicológicamente mentalmente para querer arrinconarnos pero nosotros si tenemos conocimiento de la palabra citamos la palabra como es de verdad y va a funcionar de una manera especial entonces continuamos para ver qué es lo que sucede con este desenlace que el enemigo pues ha querido tentar al señor Jesucristo que Dios le bendiga gloria a Dios dice el 12 respondiendo Jesús le dijo dicho está no tentarás al señor tu Dios bien está dicho ya por la palabra de nuestro señor no tentarás a tu Dios vemos mis amados hermanos que el diablo no se ha ido todavía seguirá tentando y tentando pero Jesucristo está para ayudarnos todo el tiempo hay que tener cuidado porque el diablo es malo y siempre si atacó a Jesucristo y qué hará con nosotros bueno lo único que tenemos que hacer nosotros es estar expuesto a servirle al señor a obedecerle al señor y velar hay que velar la palabra dice velar en todo tiempo para qué para que el enemigo no nos gane ventaja a algunos si usted vela lo va a ayudar el señor porque usted va a ver el peligro que se le afrenta es necesario velar que Dios le bendiga gloria a Dios 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 continuamos en el versículo 13 de Lucas 4 y cuando el diablo hubo acabado toda tentación se apartó de él por un tiempo mire el nombre del enemigo a mí no me gusta ni siquiera nombrarlo que el señor lo reprenda he conocido personas que que se dicen ser creyentes y que tienen un mensaje y que predican la palabra de Dios pero si pronuncian 100 más de 50 llevan el nombre del enemigo mire aquí Dios nos está enseñando a cómo combatirlo cómo rechazarlo y cómo alejarlo pero con hidalguía con honorabilidad el señor no se puso a discutir con él el señor no se agarró de pico y pala no se fue a las manos con él no tenía una respuesta idónea con paciencia con sabiduría profunda y mire aquí dice que cuando hubo acabado toda tentación esto quiere decir que se quedó sin arma se quedó desarmado que se fue extenuado cansado derrotado que había fallado en su propósito y el señor paciente calmado fresco como una lechuga estaba allí en su ministerio en el evangelio del señor porque él sabía que la razón lo asistía porque él sabía que no iba a ser tentado de esa manera nosotros tenemos que mantenernos firmes en el señor no irnos de las primeras no actuar por impulso sino pedir siempre la dirección del señor y usted siempre va a tener una respuesta adecuada y a tiempo a toda circunstancia que se le presente que Dios les bendiga hemos llegado al final del camino mis amados hermanos diga conmigo escrito está escrito está que el diablo se avergüence que el diablo se avergüence no teniendo nada malo no teniendo nada malo que decir de nosotros que decir de nosotros así como hemos visto en la vida de Daniel el diablo no encontró nada malo con que acusarlo porque en él no fue hallada falta alguna y no tenía ningún vicio no tenía una cajeta de chimó escondida no tenía cartas en la manga no tenía rabo de paja que el señor reprenda al diablo diga conmigo que el diablo se avergüence no teniendo nada malo que decir de nosotros que la sangre de Cristo que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado de todo pecado usted que está en el cielito el que está en el cielote el que va manejando el vehículo deja los ojos abiertos el que va manejando pero nosotros cerramos los ojos vamos a entregarlos al señor a todos esto no es una religión nueva no estamos hablando de religión estamos hablando del salvador del mundo el que avergonzó al diablo porque no tenía nada malo que decir de Jesucristo póngase la mano sobre el corazón vamos a clamar por la sangre de Cristo para que el maligno no tenga nada malo que decir de usted hoy sus pecados quedan sepultados bajo la sangre del Cordero de Dios orar es hablar con Dios inclina tu cabeza humilde y reverentemente cierra tus ojos agarre ese corazón pecaminoso y hablemos con Dios repite conmigo Dios mío Dios mío en este momento yo reconozco que soy un pecador Señor Jesús tú viniste a este mundo a buscar y salvar lo que se había perdido lo que se había perdido tú viste tu sangre en la cruz del Calván resucitaste al tercer día subiste a los cielos estás sentado a la diestra del Padre y estás también tocando aquí en la puerta de mi corazón yo abro mi corazón para recibir a Jesús para recibir a Jesús bienvenido Señor bienvenido Señor entra en mi corazón entra en mi corazón lava todos mis pecados lava todos mis pecados con tu sangre con tu sangre escribe mi nombre en el libro de la vida en el libro de la vida yo te recibo yo te recibo como mi salvador como mi salvador a ti me entrego a ti me entrego para siempre para siempre Señor Jesús Señor Jesús salva mi familia salva mi familia yo no quiero perderme en ese infierno terrible yo quiero ir al cielo y vivir contigo y vivir contigo caminar en calle caminar en calle y vivir eternamente y vivir eternamente en la patria celestial en la nueva Jerusalén en la nueva Jerusalén lugar que estás preparando lugar que estás preparando para todos los creyentes para todos los creyentes oh gloria a Dios oh gloria a Dios soy salvo soy salvo tengo la vida eterna tengo a Cristo tengo a Cristo aquí en mi corazón aquí en mi corazón yo lo he recibido yo lo he recibido para siempre para siempre Dios mío Dios mío tú eres mi padre tú eres mi padre gracias Señor gracias Señor dame el gozo de la salvación dame el gozo de la salvación injértame injértame en la familia de Dios soy salvo soy salvo soy de Cristo soy de Cristo que lo sepa el mundo entero que lo sepa el mundo entero no me avergüenzo del evangelio no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios porque es poder de Dios para salvación para salvación de todo el que cree de todo el que cree oh gloria a Dios oh gloria a Dios amén amén y amén que lindo es el Señor si usted hizo esta oración con nosotros le felicito